¡Suscríbete al canal! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 goblins Bueno, ya me podrán dar 100.000 de experiencia, porque no veas Eh, let's go ¡Ay! Tenemos sigilos Bueno, tengo la visión de este Vale, me toca Vale, podemos hacer una cosa y es poner en sigilo desde aquí En sigilo, en vigilancia, perdón Ahí, vigilancia Vale, contigo puedo ir hacia adelante De hecho, debería ir hacia adelante contigo Ah, me encontré con este delante Bueno, está bien Puedo guanchotear a este cabrón, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Perdón Ya estoy Que se me salió un moquete, lo siento Eh... Aquí igual, ¿no? Vigilancia ¿Y contigo? ¿Esta placa qué es, tío? Tío, tengo que quitarle lo del movimiento al ogro, ¿eh? Es que solo se pueden mover dos casillas Menos diez de protección Vale, pa'lante, reina Tú tienes un buffo, ¿verdad? Sí Ojalá se pudiera aumentar la... La... La velocidad del combate, tío Me gustaría mucho poder aumentar la velocidad del combate, ¿eh? Vale, tú solo te mueves hasta allí De hecho, eres el siguiente en atacar, ¿no? Bueno, pues nada tú para acá Reina Oh, no puedo darle a los tres a la vez Si pudiera castearlo aquí, le daba a los tres, tío Bueno, pero aquí está bien Buen movimiento, yo creo Ay, qué poca precisión Tenía que haber dado el buffo de precisión del guardabosques Grande, crack ¡Atrapadlo! Uf, si me toque un rebotito Voy a triunfar, ¿eh? ¿Se muere con el ataque de oportunidad? Se muere Let's go A ver, puedo meter ahí un... Un disparo de estos Si lo pongo aquí, me ataca este goblin Pero qué remedio, ¿no? Bueno, aquí llegas, ¿no? ¿Y tú? Él también Bueno, qué remedio Venga, nena Un rebotito aquí Espero que no rebote a obstáculos Por favor, rebote en los goblins Podría haber rebotado en los goblins, tío Un ataque sigiloso no lo puedo hacer Y me esquiva el cabrón Voy a atacarla a ella, ¿verdad? Ah, le ataca a ella porque es flanco Pero, pff Ya ves Vas a matar a la paladina Buena suerte ¡Hostia, vi un tío ahí! No vi que había un goblin ahí ¡Arastraco! Esto es cerveza, ¿verdad? Esto es lo del enano Lo de la cerveza Vale, eh... Vamos a meter precisión al equipo Y nos movemos aquí Para ayudar aquí abajo Y contigo puedes meter esto, bro Vamos Como un champion, ¿no? Paciencia, Heriel Paciencia, no pasa nada ¡Uf! Grande, mi enano A ti no te queda otra, ¿verdad? Bueno, puedes moverte aquí Aunque me hagan ataque de oportunidad No importa A ver si te vas acercando ¡Auch! Metes un guantazo a este Dios, es que te metan con ese mazo Por la espalda Tiene que doler un poquito Un poquito No sé por qué hay... No sé por qué fallan tanto los personajes Tío Teniendo tan altas probabilidades de golpe Fallan muchísimo Pero todo el rato, ¿eh? O sea, es fallar, fallar, fallar Todo el rato Es curioso ¿A quién puedes atacar, tú? A nadie, ¿no? Y si me muevo, ataque de oportunidad Quiero probar el arma nueva a este La espada nueva A ver cuánto quita Toma Coraje de Goblin Eso le aumenta la iniciativa Le acelera los turnos ¡Eh! Tendones cortados Primera vez que me aplican esto Acabas de sufrir el efecto de tendones cortados Le han cortado los tendones Es bastante desagradable Ya que perderás algunos puntos de vida Por cada baldosa que atravieses durante el movimiento Para resistir el efecto Puedes aumentar tu resistencia física Cuando estás sufriendo estado Deberías moverte lo menos posible Vale O sea, esos que te cortan ¿Sabes? Por detrás del pie ¡Ah! No puedes moverte, ¿no? Si te mueves, te van a reventar ¡Toma, crítico! No ha muerto Qué sad No entiendo, tío De verdad que no lo entiendo, tío Porque fallan tanto, tío ¡Ja! Le gané todo el rodeo Porque, bueno, no puede pasar Está lleno de llamas ¡Ja, ja! No pueden pasar ¡Ja, ja! Tontos ¡Hostias! Bueno, he sobrevivido a mis colegas Así que guay ¡Go for the ice! ¿Vamos a poder matar a este? ¿Algún día? Aturdido Qué bonito Ponte atrás Para que no pueda atacar ¿Me mata la elfa? A la hechicera Me mata la hechicera El cerdo No puedo curarla todavía No pasa nada ¡Falla! Está muy lejos Se van a fallar Vale, que puedo ser contigo Puedo matar a este, ¿no? Daño lateral 8% Puedo matarme a mi propio personaje Pero vamos, voy a confiar, ¿eh? Confío Bien Ese es mi nanito, coño Ahí va Qué tonto soy Pero bueno ¿Cuántos ataques de oportunidad tiene este Pab? Ah, tiene dos No, tiene tres Y me... ¿What? ¿Y tiene otro más? Esto es una baldosa de algo, ¿eh? O sea, esto creo que es un botón Y esto activa algo, ¿verdad? A ver, voy a guardar Por si acaso es muy jodido El efecto Quiero probar Han fallado todos los ataques de oportunidad Todos Ah, pues no Erupto no llega, ¿no? Go for the eyes No llego No, no llego Nada, quédate mirando para allá Está herida la hechicera Joder, ¿de ahí hasta allí? ¿Y me la matas? Cabrón Vale, es tú Yo puedo ser lo mismo, ¿eh? Tonto Ciento y pico Le quito Noventa y tres Voy a por este que le tengo más cerca Dos Impresionante Ah, ¿se va a reventar? Qué cabrones, tío Putos goblins Vale, fuera Sí, pues me gustaría curarme La verdad ¿Esto es el último? No, el último es este de aquí Noventa y dos Bueno, esquiva Bien, noventa y dos por ciento Y fallas, tío Te quiero curar a mis colegas El enano curando a la elfa, ¿sabes? Vale, tú quédate aquí Ah, es una mina Es una mina Retirada No, de retirada nada Porque quiero aprovechar y curar, tío Me queda ese y me queda este Que es astuneado Ah, le queda mucho todavía a ella, ¿no? ¿Quién puede curar? ¿Puedes curar tú? ¿Puedes curar tú? Bloquea el camino a este Ah, no No, ¿por qué contraataca? Ah, porque intenta moverse Quería curar, tío Vale, no importa Vale, mil y pico de experiencias De guay Mira, una ballestita Una hacha básica para el enano Taparados de combate Curar a todos Doce pociones ¿Estamos locos? Espérate Curar a ella Y a ella, ya está Nada, tío Ay, perdón A ver si hay algo por aquí Una puerta cerrada Otra puerta cerrada Una estantería ¿Pero estoy grabando? ¿Tengo audio? Franjo pequeño de agua estancada Ideal para asegurarse Una hidratación mínima También cura estaba ardiendo Mira, vendas, tío Lo que me hacía falta Vale Ay, perdón A ver, amiguito Las bombas que utiliza el ladrón Son más poderosas Y tienen efectos adicionales Eso está muy guay, tío Multiplicador de daño crítico 1% de posibilidad de crítico Almadura de cuero pesada Ay, perdón Tengo que empezar a utilizar bombas Como el ladrón, eh Me las voy a dar Para obligarme a utilizarlas Un ataque de distancia Cuerpo a cuerpo Que causa una pequeña cantidad de daño Inmoviliza y envenena Bueno, hace más daño Hace casi el doble Mira Inmoviliza el objetivo Si se ejecuta a distancia No interrumpa el sigilo Me gusta esto, ¿no? Vale Con esto me obligo a utilizar bombas Y con esto me obligo a utilizar más el sigilo Ya está Así de fácil Entonces Teníamos objetos nuevos Taparra de combate Espada de bastarda rural No Para la elfa No Taparra de combate Precisión 3 Hombre, esto le vendría a él muy bien, eh Precisión 3 Esto le vendría súper bien Porque tiene mucho Mucho fail Pierde algo de daño Con esto Bueno, de hecho Solo para él, claro Impacto físico Perdería 2 de daño, ¿no? Pero creo que el precisión es bueno, tío Cada punto de precisión Vale Para ti Nada Para el bárbaro Esto es para el enano Para el ladrón Tenemos túnica de ladrón principiante No sé si es mejor Protección 1 No, eso se la quité antes Ballesta pasable del accidente desafortunado Él no tiene ballesta Se la podría dar 20-25 Precisión menos 5 No, ya tiene poca precisión ¿Tú cuánta precisión tienes? Nada Se la puedo dar a él Le quita 5 de precisión Con el arma, supongo Pero son 2 puntos de... Vale Hacha básica de disrupción Charcutera 20-26 Hostia, mira Mira qué diferencia Él también le hacía falta un arma Claro, él también le hacía falta No puede cortar jamón Sin hacerlo pedazos Tal vez deberías intentar Con los enemigos Casi duplica el daño, ¿eh? Vale, tío Me viene muy bien Jura chica otorgada, 3 Toma, cámbiatelo Vale, entonces Voy a ponerle bombas Voy a ponerle bombas a él, ¿eh? Bomba helada, explosiva A él tendría que ponerle un cinturón más grande El del enano Voy a ponerle este a él Aquí tiene inteligencia Pero tampoco igual, ¿no? Así le meto doble poción, tío Una explosiva Lacrimógena Reduce precisión Gallina reacción Una explosiva Y una... ¿Esta qué hace? Una más pegajosa Inmoviliza a tu enemigo Ah, lo inmoviliza Esto está guay, en verdad, ¿eh? Bomba helada Vienen dos sabores Venga, la bomba araña Tú Emociones de salud Él tiene el vino Ok Tú no estamos bien así Hay un montón de puertas El malo se fue por aquí Creo que el ideal sería volver, curarnos, ¿no? Y seguir ¿Puedo continuar por aquí? La palanca, perfecto Saquear Bomba explosiva Brócoli Cubo de caldo Gastronomía ogra ¿Este es el tercero de la gastronomía? Hay que ir a las cocinas, ¿eh? A ver si los tengo todos A ver si los tengo todos Gastronomía ogra 3 de 3 Gastronomía ogra 2 de 3 Me falta 1 de 3 Me falta el primero Ah, por aquí no fui Mierda Qué malo soy Función tropológica del goblin Uf, voy a curarme, ¿eh? Tengo muchas potis De todas formas Yo creo que puedo permitírmelo ¿Cuántas pociones tengo? ¿Cómo la uso? ¿Así arrastrándola? ¿Se puede usar? No, no Muy buena Usar Tú aguantas Vale ¿Y esto dónde lleva? Ascensor Ah, mira Lo tengo desbloqueado ya Eso es brutal, ¿eh? En vez de haber utilizado Ahora las pociones En vez de haber utilizado Las pociones Las podía haber guardado Y bajar Curarme Da igual Porque hay puertas Que no se pueden abrir No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir No quiero comerme más trampas Tío Igual aquí no hay nada, ¿no? Tiene un cofre Y poco más ¿Alguna trampa? Hay una puerta Vale, no veo nada Abaco Función antropológica Del goblin Uh, el segundo De los goblins Capaz los tengo todos, ¿eh? Dos de tres Tres de tres Uno de tres Perfecto Tenemos la estantería De los goblins Que no sé dónde está No sé si la he encontrado Alguna vez Ah, mira Las rejillas estas Anillo de concentración menor Espinilleras de hueso de jamón Esto es para logro Y esto es para cualquiera de ellos Gallina y pociones Vale, espérate Protección dos Rejillas física dos Perdón, cero Y dos Uno y Física tres Perfecto Diseñadas para ogros gourmet Que trabajan en mataderos O como aventureros Son perfectas para bloquear Cualquier trinchamiento accidental Por parte de tenedores Demasiado ansiosos Vale, tienes botas mejores Eh, ¿habrá objetos mejores? O sea, me refiero De una calidad diferente A este color En plan azul O algo así Estaría bien, ¿no? Pues están estas grises Bueno, las grises Son las que no puedes Perdón Las básicas Las que no puedes utilizar Y las básicas Como esta Y luego está el marroncillo Pero no sé si habrá algo mejor ¿Esto qué es? Resistencia física menos 5 Resistencia mágica 8 Un anillo que ayudará a los hechiceros A regenerar todo su potencial A costa de algunas Hostias La resistencia mágica Regresa la probabilidad porcentual De resistir algunos efectos Es igual al coraje Más en la inteligencia Y también puede incrementarse Con objetos equipados Y habilidades pasivas La resistencia mágica Puede resistir El estado ardiendo Envenenado Congelado Y asustado Ya, pero que si le doy Quitarle 5 resistencias mágicas A la hechicera No es que vaya muy sobra La resistencia, ¿sabes? No es que vaya muy sobra La muchacha ¿Cuál fue la trampa Que me ha reventado? Estaba por aquí, ¿no? Vale, aquí no puedo llegar todavía Pista de patinaje Pista de patinaje Estaba cerrado eso Estaba cerrado esto ¿Cómo se llega por allí? Sí, sí, sí ¿Ahí cómo se entrará? En las letrinas parece que hay una entrada ¿Lo veis? En las letrinas El demonio de la quinta planta Ah, vale Esto se imagina que hay que bajar Por otro lado ¿Por dónde fue el goblin? Ah, por aquí ¿Otro combate? Aquí no hay nada La estaba viendo, tío Os lo juro que la estaba viendo Pero soy imbécil Espérate Te juro que estaba viendo la trampa, macho Perfecto ¿Y la otra puedo desactivarla? ¿Para que no me vuelva a dar? No Creo que una vez se activa Ya desaparece, ¿no? Igualmente voy a ir con la calma, ¿eh? Que pueda haber más Ay, por Dios Ve más rápido Me estreso yendo tan lento Claro que tengo que estar atento A verlas y ya está Los secretos de las gallinas 4-4 Se dice que su billy, un archimago Aventura me falta Aventura me falta Historia me falta Hechizo falta Gastronomía falta Los goblins ya está Vale Tenemos completos los goblins Es que hay como un camino por aquí Ah, no, mentira La chimenea Pelea, pelea, pelea Estas estatuas Sabes lo que son, ¿no? Esas estatuas Está clarísimo Somos legión Somos legión No, goblins Keep them coming We'll wipe the floor with those green skin And use their faces as welcome bats Yeah, they're mean Foo on you Ah, mouth-watering ingenue We'll save you for later Doesn't matter whether you're alive Come on, someone call the rest of my guards Relax, relax, verasta Pero sigue huyendo el desgraciado No, para de huir Qué pesado es El zapador es el que revienta, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese Vale, mira Aquí tenemos una unidad nueva Que son estos tíos Golem de guerra Tienen 160 Se mueven muy poco Es como el ogro Se mueven muy poquito Y estos siguen siendo level 3 Level 4 Mira, hay un 5 aquí Hay un ninja Level 3 4, 3 4 Vale A ver Me cae la nariz Ay, perdón Vale, tú ahí, nena Ahí La hechicera aquí Tú aquí Contigo Logro también Tú aquí Y el ladrón Vamos a ponerlo por aquí Y a luchar, ¿no? ¡Rapato! Sobrecarga ¿Qué me va a hacer? ¿Qué está haciendo? Reflejo de daño ¿Puede ser eso? Espérate, si me muevo No me va a atacar, ¿no? A ver, vamos a aumentar Supongo que la pará No, la pará y la esquiva No ¿Qué pasa si le voy de frente a este tío? ¿Es algún tipo de ataque? Tiene pinta, ¿no? Vale ¿Cómo enfrento yo estas cosas, chicos? ¿Qué hago? Precisión primero, ¿no? Y lo segundo va a ser Moverme de ahí Eso tiene una pinta Acerca, boom Que no me gusta un pelo, ¿eh? 87% Le quitaría casi la mitad de la vida Bueno, más Daño reflejado, ¿eh? ¿Será inmune al derribado? Si lo desplaza sería la hostia, ¿eh? No lo desplaza Es inmune a todo eso Aturdir también será inmune, supongo Hay que probarle Inmune, inmune a todo, tío Vale, pero al menos me quito de esa Hay que matar a los golems Que es lo más complicado Estoy corriendo, tío Igual tuve que haberlo hecho al revés, ¿no? Meterme en sigilo Igual lo hice al revés Vale, escúchame Uf, tienes que curar aquí, ¿eh? Se ha quedado súper reventado Joder, ¿desde esa distancia me das? Pero bueno, qué rango, ¿no? Dios, hay muchísimas unidades Ah, fallo, bobo Mira todos los goblins que hay aquí en medio Vale, sí que son débiles y tal Pero no veas Au Tira un besito al ogro Usar las curas ahora en el primer turno Para luego más adelante volver a tenerlas ¿Sabes? De hecho, podría tirar un turno extra Y así tiramos un rebote élfico Que está muy bien El problema del rebote élfico es que puede No, el rebote élfico no Dale con esto ¿Cuánto lo vas a quitar? Con esto Nada, mete un disparo normal Ah, me devuelve el daño incluso a melee A distancia, perdón Curioso El veneno y el fuego no quitan mucho Pero claro, como se acumulan tantos turnos Mira, así tiene que matarlo, ¿eh? Que es el que se inmola Tengo que ponerle defensa Al ogro De alguna manera, ¿eh? Tengo que ponerle defensa al ogro De alguna forma, tío El buffo de la paladina, quizás ¿Puedo tirar bombas en sigilo? Vale, tonto Dios Voy a curar al orco, ¿eh? Hombre, el alubión de acero aquí pinta muy bien, ¿no? Maravilloso No falles, porfa Bien Y aguanta ahí como un champion Vale, tú estás jodida Ya no lo estás Creo que si mató a este tío Se va a activar la mina del suelo, tío A ver, voy a guardar Por si no me gusta el desenlace Es que algo me dice que si le mato Se me va a activar la mina, ¿eh? Vale Eso llega a ser igualmente para averiguarlo Derribado Es inmune al derribado Así que Go for the ice Ah, perdón ¿Saldré el sigilo si tiro la bomba? Sí Bueno, pero ha sido un buen ataque ese, ¿eh? A ver, reina ¿Puedes atacar? Vale El goblin El goblin El goblin está muy tocado Joder Joder De allí hasta aquí No veas con estos tíos, ¿no? Son demasiadas unidades Creo que son demasiadas O sea, tengo la impresión De que son demasiadas unidades, tío O sea, más de la cuenta Que es ilegal Vale, tú vas a hacer un rebote élfico aquí O aquí, mejor Perfecto, tremendo rebote Maravilla Ese se va a inmolar Mierda Ah, muerta Es que hay demasiado daño Demasiado daño de área, tío Y explosiones Y fuego Y de todo, ¿eh? Tengo los personajes Reventados ya Que sí Que sí, que los goblin son débiles Y tal, pero Son demasiados ¿Sabes? Demasiados Creo que hay Hay más de la cuenta Buena Me hace falta alguna cura de área, tío Necesito una cura de área ya Posiblemente la sacerotiza Tuviera alguna cura de área Seguro Vale, ¿puedo matar a alguien? Creo que puedo moverme de aquí Si me muevo de aquí Doble ataque de oportunidad Pues nada, tío Noventa y dos Noventa y dos Vale, uno menos Dios, pobrecillo, tío No puedo atacar a él Ni nada, ¿eh? Vale, ¿matas? Vale, otro menos Vale Voy quitándome goblins, tío Poco a poco No te puedes mover, ¿no? No le va a matar tampoco con esto A menos que sea crítico Ah, pues mira Le ha matado Qué bien, tío Vale, me he cargado tres goblins ya Maravilloso Demasiadas explosiones, tío Demasiado daño de área, ¿no? Veintitrés a veintiocho Le puedes matar Si tienes un poco de suerte Sesenta y tres por ciento De probabilidades Uno menos Vale, pues aquí voy a tener Que tirar un torbellino, ¿eh? Aunque me haga ataque de oportunidad Toca acercarme Veintinueve de vida Me va a quitar Mira Aunque me mate a la hechicera Alguno de los... Toma, fallo Alguno de los de arriba Esto aquí es muy bueno Me cargo a dos Dos menos, tío Solo quedan tres ya No, quedan cuatro Por el enano, tío Esto se pone en vigilancia Vale Estupendo Dios Creo que me han matado Más unidades Los pistoleros Ah, que llegan más Espérate ¿Cuál es la condición de victoria? Derrota a todos Tengo que sacarle primero De la vigilancia No pegándole Y ahora me pongo a melee Ok Tómate una poti Están muy jodidos Todas mis unidades Ven para acá Deja de tirarme cosas Deja de tirarme cosas Por Dios No puedo aguantar Tanto ataque, tío De verdad No puedo aguantar tanto El sigilo No puedo seguir utilizándolo ¿Puedes disparar desde aquí? ¿Qué rango tienes, tío? Desde aquí sí llegas, ¿no? ¿Y desde aquí? De aquí llegas a ese A ver si puedo darle, tío 63% de cobertura Bueno, de probabilidad Vale, perfecto Mira, curación ¿Pero a quién curo, tío? ¿A quién levanto primero? Vale, no te logro A ver si la elfa Tiene el besito Para poder levantar al enano Dios, el rango Hermano ¿Pero qué son esos tíos? Son francotiradores Es que son francotiradores, ¿eh? ¿Qué cojones, loco? Vale, yo supongo que ya no deberían Quedarles más bombas Ni nada de ese estilo, ¿no? O sea, no sería justo Quédate atrás, cariño Porque te van a reventar ¡Loco! ¿Pero qué cojones Es ese puto rango? Hay que matar a este mierdas, ¿eh? No falles, ¿eh? Ciento y pico por ciento Bien Vale, uno menos A esta no le quedan pociones Ni nada Ni curación Nada, ¿no? Para levantar a alguien No Pero, ¿por qué te giras? Mierda Se queda dando la espalda ¿Tú tienes pociones? No tiene potis Él tampoco O sea, estos los voy a perder, creo, ¿eh? No me quedan unidades con pociones Cuarenta y seis por ciento Sesenta y uno Mierda, chaval Igual no tuve que haber eso Sino avanzar y cargar Hostias Hostias A este tampoco le caen potis A este no puedo con ese gilo Los abrojos Los abrojos Me van a tirar del pelo ¿Cuánto quita esto? Sesenta y ocho Nada, voy a utilizar esto Qué bien que le queda una poti a ella Si le pegas a esto ¿Cuánto es? Sintipico Vale Vale, uno menos Toma Daño colateral Por fin Un golpe de suerte Atrapado Me da igual Vienen más bichos Joder No puedo Con todo, ¿eh? Joder ¿Tú tienes poción? No tienes poción Y ese va a reventar Como le mates Este cabrón Va a reventar Como se muera Ahí Tampoco tiene pociones Ella Alejaos, eh Alejaos Todo lo que podáis Del mierdas Más ese Más ese Ay, Dios mío Tengo jodido al bárbaro Vale, ¿tú qué? Pero Estaría bien que me dejase Marcar la ruta ¿No? Ay, le queda una potia A ella Vale, que bien Mata al tonto este Anda No, no lo mata Pero por favor Pero este tío ¿Quién cojones es, eh? Bruce Lee Me estoy tilteando Con este combate Me estoy tilteando Muchísimo Con este combate Tío Es injusto Mierda, crítico Además Me tilteo un poquito No falles Por favor Vale, ¿puedes moverte? No, ataque de oportunidad No puede moverse Bueno, si le matan Al menos ha hecho su trabajo ¿Sabes? Que es tanquear Como un cabronazo Es que ninguno de estos Puede acercarse Vale, menos 22 Aléjate todo lo posible Del pistolero, tío Voy a matarle con este, eh Me da igual si revienta Vale Y tú Tú también Aléjate todo lo posible Y más Ponte defensiva Vale Vale, me le Perfecto Me va a matar a este Cuatro de vida Le queda al pobre Ha tanqueado Como un macho, tío Este tío Ha tanqueado Como un puto machote No se le puede pedir más A ese hombre No voy a hacer nada Con él, eh Bueno Ir por aquí Voy a dejarlo en sigilo, eh Mirando para allá Ah, mira Ella tiene la cura ¿Le llega la cura? No le llega, tío ¿Y el torbellino ¿Esto es de aquí? Tampoco De haber llegado la cura ahí, tío Habría estado increíble Y esta no puede moverse No tengo disparo De larga distancia Puedo matarle a uno, eh Grande, mi reina Uno Uno la he quitado Más bombas Parad con las bombas, tío De verdad Parad con las bombas No puede ser ¿Qué mapa tan injusto? No tiene arco ella Bueno Tendrá que disparar con ella Vale Otro menos Podría haber sido crítico, eh No llega A levantar a este Me estoy exponiendo un huevo Aquí con ella, eh Vale ¿Tú qué puedes hacer? Puedes matar a este, ¿no? ¿Puedes avanzar un poco? Sí que puedes, sí Cargarte a este Vale 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 Cárgate a este cabronazo La madre que te parió Eso no está bien, tío Esas probabilidades no están bien Vale, tú cura ella Qué lento se mueve el ogro, tío Estoy caete aquí, anda Me queda poción con algún personaje Se queda uno de vida Tócate a la polla No sé si me quedan pociones con algún personaje No tengo ni idea, tío Me queda un brócoli a ella Bueno, mira el besito ¿Qué va? Joder ¿Le matas? Por Dios Vale El ogro no llega a ningún lado No llega nunca, eh El ogro Pobrecillo No llega nunca Está jodido, eh Ay, Dios santo, tío Este juego me está sacando de quicio, loco Te lo juro Este juego me está volviendo loco No puedo tener tan mala suerte Y que la... No sé, tío No entiendo Te lo juro que no entiendo ¿Tiene cura ella? ¿Ha recuperado la cura? No Putadísima ¿Lo matas? Creo que no lo mata, eh Joder, pero este tío es Jesucristo, eh El jefe... Ah, jefe goblin, claro Yo sé, tío, ¿Jesucristo quién es? El puto jefe El puto jefe ¿Lo matas? 97% Logro es bloqueado El camino del cobarde Este ha sido el combate más jodido que hemos jugado Y mira la mierda de experiencia que me dan Injustísimo, hermano Injustísimo la basura de experiencia que me dan Para un combate tan difícil No he visto lo que he cogido, perdón ¿Qué he cogido? ¿Has cogido algún arma o algo? Están todos reventados, eh Eh, me han dado un escudo Vale, espérate Para el guardabosque Botas de sederismo de no sé qué Protección 1 Resistencia por turno 3 Protección 1, coraje 1 No, no me interesan, la verdad Colgante de la temeridad Coraje 2, inteligencia menos 2 Para aquellos que les gustan las cosas rápidas Llamativas y malotas Pues el colgante podría ser... Para ti Porque tú no necesitas inteligencia Hecho por Kruger Protección 1, impacto 2 Vale Túnica élfica demasiado corta Protección 1, agilidad 1 Ah, no Cosa de ogro, inferior No Taparraos campestre tampoco era, ¿no? Protección 3 Vale Colador Tampoco era, creo O sí Protección 0 Coraje 2 Protección 1 Resistencia mágica 3 Creo que esto es mejor, tío ¿Por qué le puse el otro? Por lo del coraje, ¿no? Para que tuviera más iniciativa Pero... Lo que tengo que quitarle es esto, tío Voy a quitarle eso, ¿eh? Para que se pueda mover más rápido Porque es que no se mueve nada El caladrón principiante Ya se la cambié, ¿no? Sí Grandes botas rúnicas No H medio crema, es morra casual Ya está Pabé sólido Protección 1, parada 1 Protección 2, parada 3 También se la puedo poner a ella, supongo Pero el de ella es bueno, ¿eh? Así que, para ti Vale Tengo que volver a poner las cosas Eh... Te voy a poner a ti la colif... Bueno, no Vale, pociones Una salchicha toda rica Pociones Pociones ¿Sabéis que no estoy utilizando? Los brebajes, tío Esto El alcohol Y eso es malo, tío Vale, espérate Vamos a guardar la partida Y creo que antes de continuar Voy a ir a... A curarme, tío Porque tienen un montón de ellos Un montón de ellos tienen... Heridas Están reventadísimos, ¿eh? Demonología No sé qué Mierda Manual de usuario goblin Pero... No sé Aquí no habrá una estatua, ¿no? Que me haga daño Una trampa, quiero decir Daltonismo Goblinoide Este libro afirma que todos los goblins son daltónicos Y perciben todos los colores como todos los verdes El verde swifi es nuestro rojo El verde es azul El verde es... Es el blanco y el verde es el verde Este tipo de revelaciones son las que sacuden el mundo Y justifican por sí solos la compra de este juego Vale, por ahí ya fui O sea, por ahí puedo volver, quiero decir Ahí va Ah, mira, los colores Eso es un acertijo con el tema de los colores, ¿no? Otra estatua, chavales Pero no entiendo esto, tío No entiendo el acertijo de las estatuas, ¿eh? Vale, a ver Rojo, verde Esto es amarillo, ¿no? Y esto es azul Coño ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? No Hay que tener todas bajadas, ¿no? Casi, ¿no? El azul Esto va a levantar la verde Se me dan muy mal estos puzles O sea, la verde es la única que no activa nada La roja activa las otras tres La roja activa tres Ah, la azul levanta La verde levanta a la azul Odio estos puzles con toda mi fuerza de mi corazón, tío Te lo juro, ¿eh? Los odio con todas las fuerzas de mi alma Se me dan muy mal ¡Qué mal se me dan! ¡Qué mal se me dan! Si levanto el rojo ¿Qué tal? Que si Como levanto la amarilla ahora Esta levanta la verde, ¿no? No tengo ni puta idea Cómo hacer esto, chavales Se me dan muy mal estos puzles, eh Horriblemente mal Se me dan muy mal Esto no lo revisé ya Ah, vale Espérate, vamos al ascensor Aquí no habrá una estatua Que me guanchotee, ¿no? Vale La taberna Esos puzles se me dan Terrible Terrible, terrible, terrible Se me da muy mal De todas formas Lo dejaré ahí, ¿vale? Porque ya llevamos una hora y pico Demasiado tiempo Me curo, vuelvo Y lo dejo delante de las palancas A ver si conseguimos resolverlo En el siguiente episodio Bueno, yo en general Soy malo en los puzles En general soy muy malo Esa clase de puzles Los de Bajar aquí Se sube este Si bajas este Los otros dos Se me da muy mal Y luego el que es una figura Dividida en nueve cuadrados Que tienes que subir una Para mover otra abajo Esta la baja Se me da horrible Horrible, tío Horrible No puede haber puzles sencillos Coño, un rompecabezas O yo que incluso una Una partida de ajedrez Yo que sé, tío Esos puzles de mierda Se me dan muy mal Curarse Estamos a tope A tope, tío Bien, vamos La planta abandonada Todavía quedan Creo que tres o cuatro plantas más Hay que terminar la cueva también La cueva no voy a ir todavía A la cueva voy a ir Cuando sea level seis Con todos los personajes Porque es Jodida, no Lo siguiente Y este combate Ha sido difícil Por la cantidad de enemigos Que han venido, tío ¿Cuántos eran? ¿20 enemigos? Una fumada, eh Pero una fumada Descomunal Tiene sentido esto Tiene sentido esto, la verdad Se resetean las trampas, ¿no? Cuando cambias de habitación Está bien saberlo ¿Dónde están las putas palancas? Esos ¿Dónde están las palancas? Coño Aquí Vale, voy a dejarlo aquí, chicos Y ya veremos si lo resolvamos Para el siguiente episodio Complicado, tío Complicado Ahora, lo siguiente Espero que les haya gustado el episodio Y nos vemos Chao ¡Gracias!